El gobernador ya ha insistido en más de una oportunidad formalmente a la Nación, la habilitación del vuelo Santiago-Mendoza, los pasos pehuenches, horcones libertadores también por vía terrestre, y hemos solicitado también la recepción de los vuelos internacionales desde otros países. Esperamos el decreto del día domingo, en el cual ya en el anterior decreto, se había quitado la provisión del turismo, y bueno, en las próximas horas esperamos alguna decisión que en este decreto permita justamente la recepción de turismo internacional en la provincia. ¿Se ha adelantado? ¿Para dónde podría virar la decisión? Nosotros lo que hemos hecho es, hemos adelantado, como en otros casos, en muchos otros casos, nos hemos adelantado hace ya como 15 o 20 días aproximadamente a solicitarlo. Vamos a ver, no tenemos por el momento ninguna respuesta oficial, pero podrá venir y si no, seguiremos insistiendo, como hemos hecho. Ministro, ¿está la posibilidad y sí de pedir PCR, de ser un poquito más estrictos en el control o cómo sería? Hay que distinguir claramente el turismo internacional del turismo nacional. En el caso del turismo nacional, la exigencia de requisitos le corresponderá a la nación, si establece algún tipo de requisito, exigencia, PCR, declaración jurada o lo que fuere, no le corresponde a la provincia y habrá que esperar las exigencias nacionales, que esa va a haber que cumplirlas si es que se exigen. Mendoza está hoy, como ha dicho en la conferencia de prensa la ministra, la verdad que liderando, liderando fuertemente las consultas para venir a la provincia, etc. Entonces, se va a insistir, claro que sí, aparte es una actividad que genera mucho empleo, que genera mucho movimiento económico y en este momento es fundamental para la provincia y para el país en general. ¡Gracias!